Un fin de semana a puro baile. Se realiza este sábado un gran evento de danzas en nuestra ciudad. Las entradas pueden adquirirse en el Centro Cultural Provincial hasta las 20 horas de mañana. Con muchos nervios, mucha ansiedad, pero bueno, también grandes expectativas. Vamos a presentar un trabajo que venimos haciendo durante todo el año y realmente para nosotras poder mostrar esto es muy importante que la gente pueda ver todo lo que trabajamos durante el año. Así que bueno, nada, mucha, mucha expectativa y muy contentos también. Van a participar mujeres de todas las edades, desde las más chiquitas del grupo de danzas árabes, bueno, de adolescentes, adultas. Tengo un grupo de adultos mayores también que baila ritmos latinos y también van a participar hombres. Vamos a hacer, sí, diferentes tipos de bailes. Yo soy profe de danzas árabes. Si bien la muestra se va a centrar en eso, también tengo el grupo de ritmos latinos de adultos mayores que van a bailar una cumbia, una bachata, una salsa. Y bueno, dentro de lo que es árabe vamos a hacer fusión con tango oriental, fusión beli-salza, beli-zamba. Así que bueno, hay muchísima variedad para que puedan disfrutar. Un evento único después de mucha preparación. ¿Tuvo un año preparándose para esto? Todo un año y aparte de esperar dos años de pandemia que pasamos. Así que bueno, realmente es un evento que nos genera mucha expectativa, que lo armamos con muchísimas ganas y que queremos que todo el mundo lo conozca. ¡Gracias! ¡Gracias!